Vale, volvemos a volar por el mundo. ¡Venga, Antebanu! ¡Apelo por el mundo! ¡Venga, Antebanu! ¡Apelo por el mundo! ¡Venga, Antebanu! ¡No te sabras dónde vas! ¡No te sabras de su rostro! ¡¿Eres un hombre?! ¡Sí, Antebanu! ¡Venga, Antebanu! ¡Venga, Antebanu! ¡Venga, Antebanu! ¡Venga, Antebanu! ¡Lubio, quírate la camiseta! ¡Me quiero morir! ¡Piebra de sacro! ¡Josué, Marí! ¡Josué, Marí! ¡Josué, Marí! ¡Venga, Antebanu! 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 ¡Y Movilновís! ¡Con la búsqueda me canado en los cartones! ¡Veta a las manos, vuelo nuevas sensaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 A las puertas del siglo XXI Minus cois, minus cois, minus cois radiactivos Con todos espar Ollos radiactivos La tierra está apuntada En mi casa que te aniden en tu boca Tu calles para verme Se despegue en vueltas no te amas ¡Listo! ¡Haz de uno! ¡A mis ganas de morir! ¡Listo! 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 ¡Que lo vivimos de otra! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! Nos dejamos con 24 ideas No paren la fiesta, poneros hasta el culo ¡Sobrecitas, colegas putas! ¡Sobrecitas! 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 ¡Sobrecitas!